De las orillas del pueblo de la frontera Tijuana Y allí apareció una troca bajita y bien equipada Ahora le llaman la fiera, antes era una chatarra De las orillas del pueblo de la frontera Tijuana Y allí apareció una troca bajita y bien equipada Ahora le llaman la fiera, antes era una chatarra Platican los que la vieron por el kilómetro ochenta Venía rumbo a la frontera directa de Zacatecas Con ciento cincuenta kilos Bien clavados de la reina Un saludo a toda la racía brava de Romita Guanajuato Y toda su ranchería De ese amigo, el Canelo Reyes Ahora dicen que la vieron allá en Las Vegas, Nevada Amarrando una carrera con la bronco colorada Y acababa de sentarse A la suburbán dorada La carrera se llegó, el dos de la candelaria Al salir del partidero, la troca casi volaba Y la bronco colorada Todo el polvo se tragaba A la suburbán dorada en Las Vegas, Nevada Gracias por ver el video.